Bueno, la gorda Natalia me está rompiendo los huevos Ustedes que quieren un video con la gorda Natalia, ahí lo tienen, ahí se los voy a dar Yo sentí otra mierda porque se cagó Que pasé dentro de la gorda ¡Oh! La vamos a tomar la jugada ¿Mandá un saludo a los pibes que quieren un video con la gorda? Un saludo para los pibes que quieren un video con la gorda Ahí la tiene la gorda Un saludo para mí ¿Vos sabés jugar al camión? No te hagas el cancheo hijo de puta No, soy malo, soy malo ¿Te vas a ayudar a jugar? ¿Te puedo explotar? Vamos a decirlo tú y le voy a jugar ¿Quién te va a explicar cómo se va con la gorda? ¡Vámonos! ¿En serio? ¿Con este pegás? ¿Con este pegás? ¿Con este tienes el podercito? ¿Con este? ¡No se me cae tu mamá! ¡No se me cae tu mamá! ¡No se me cae tu mamá! si pero si miro yo va a mirar que esta bien no vale mirar evita el movimiento brucho perepe mirame esta que esta en el brazo cuidado que esta en el brazo cuidado que esta en el barrio claro chabon te deja quedar al frutico y 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